bueno en este vídeo vamos a ver los saltos condicionales, los saltos que ocurren cuando una condición se cumple en assembly visto a partir de un código generado en C vamos a empezar esta vez analizando un pequeño código en assembly acá esto es assembly para 64 bits bueno acá verán un pequeño código hay un mob rx99 o sea que el registro rx que es interno del microprocesador va a tener un 99 adentro y luego ejecutamos una instrucción de comparación donde sus argumentos son rx que es el registro que mencionamos anteriormente y esto es un literal 99 ese 99 debería estar en algún lugar de la memoria verdad bien o en otro registro entonces si comparamos esa posición de memoria que tiene adentro un valor con el valor que tiene rx adentro el resultado puede ser que sea igual o que sea distinto bien en el caso que haya dado igual entonces hay un registro que recordamos se llama flags y flags si estamos en 32 y r flags si estamos en 64 bits hay un bit de este registro que se va a poner el 1 cuando el resultado de la función de comparación cmp sea verdadero entonces ya igual saltar si dio igual j e si dio igual voy a saltar a la etiqueta dio igual la etiqueta dio igual está anotada acá corresponderá con una dirección de memoria y se ejecutará el código que está de esta línea hacia abajo en el caso que no hubiera dado igual o sea que hubiera sido distinto este bit en vez de estar en 1 estaría en 0 y en vez de saltar a la etiqueta dio igual se hubiera continuado ejecutando en las líneas posteriores y se hubiera llegado a ejecutar esta línea que incrementa el registro rx en 1 vamos a ver esto en código en este caso es un pequeño programa perdón un pequeño programa en lenguaje c ese chico tenemos por un lado el programa de saltos condicionales que vamos a organizar ahora el programa de saltos condicionales que es el que estamos viendo y por otro lado vamos a abrir su versión compilada en assembly el código de lmvc es muy simple tiene dos variables una que llama valor que vale 45 otra que llama no hace nada que vale 0 hay una estructura de control if que ya deben conocer que compara si valor es distinto de 20 si es distinto de 20 lo que va a hacer es a una variable incrementarla en 1 y decrementarla en 1 por hacer algo y luego independientemente si haya algo verdadero o falso esta proposición va a consultar si la variable valor tiene un valor igual a 55 y si eso es correcto a las mismas variables le va a sumar 1 y le va a restar 1 con el objeto de poner una instrucción adentro pero que no tenga ningún objetivo ningún objetivo en assembler podemos haber escrito NOP que es una instrucción para no hacer nada bueno el push de la pila recuperar el valor del puntero de la base de la pila luego cargamos el 45 el 0 que son los valores de nuestras variables que se van a crear obviamente ya vimos los videos anteriores en la pila y luego cae una instrucción nueva que es cmp que es una instrucción de comparación lo que va a comparar es si la base de la pila ha corrido 4 que corresponde con la variable valor ahí adentro del 45 lo va a comparar con el número 20 o sea lo que estamos analizando es esto ¿no? entonces el resultado de esa comparación no va a devolver ningún valor sino que un registro el registro flags del microprocesor va a tener un bit que cuando la operación sea igual en este caso la comparación la comparación entre el 20 y lo que está en esta dirección de memoria dio igual ese bit se va a poner en 1 y con las instrucciones de assembly de salto condicional que son las que empiezan con j y luego silenletritas por ejemplo j equal es decir que dio igual si dio igual a 20 lo que va a hacer es saltar ¿a dónde va a saltar? a la etiqueta punto L2 mayúscula que se encuentra acá abajo o sea que si salto voy a saltar esta línea y voy a saltar esta línea y voy a ir directamente a esta entonces la comparación es si dio igual si dio igual salto observen que en el código lenguaje C la pregunta es por distinto si dio distinto se hace esto nosotros en el assembly el compilador lo compiló al revés que sería la forma óptima preguntar por el opuesto si es igual a lo que nosotros queremos detectar para que no haga nada entonces salto lo que tengo que hacer que sería esto lo que está pintado con azul y continúo a la línea de abajo continúo para acá abajo que sería continúo luego de la etiqueta si la respuesta es falsa es decir que es distinto j equal no digo igual digo distinto si no es equal entonces ¿qué hacemos? continuamos escrutando la línea de abajo que es a la el contenido de esta dirección de pneumonia que está en la pila que es la variable no hacer nada con add le sumamos 1 y luego con sub le restamos 1 luego de hacer eso el programa continúa y acá va a preguntar por valor así que viene una próxima comparación donde se compara la variable valor que se ubica en este lugar de la pila con el número 55 si observen ahora que de nuevo se produce la misma pregunta pero al revés si es 55 yo quiero que haga esto si no es 55 quiero que lo saltee entonces el compilador pregunta ¿es distinto de 55? ¿es not equal a 55 el resultado? si el bit no se puso en 1 para indicar que fueron iguales o sea que está en 0 esto va a ser en 0 no es igual entonces va a saltar a la etiqueta 3 saltar a la etiqueta 3 significa saltar la línea de sum y de resta y pasar directamente acá donde terminamos retornando de la función main que tenemos programada acá a la derecha se carga de x en 0 pop al rb y red para volver al sistema operativo que nos llamó si el valor hubiera sido igual es decir si el valor hubiera sido desigual a 55 hay que hacer esto sumar y restar 1 no hacer nada que es lo que ocurre acá debajo así como j e de j equal y j no equal hay otro montón de familias de saltos condicionales si hay overflow si hay carry del nivel más bajo al nivel más alto si dio igual, si dio distinto, si dio 0, si no dio 0 si hay un montón este es el uso básico de esas estructuras de control que tenemos en un lenguaje de assembly que son saltos condicionales luego de que haya ocurrido una condición esta instrucción de salto analiza un valor de registro de estado si en base a eso salta o no salta con eso nosotros podemos controlar la lógica de nuestro programa en este caso este código de assembly fue generado por el compilado de gcc que yo estoy usando para linux en base a este código que escribí en alto nivel después vamos a ir escribiendo nuestros códigos en assembly desde cero bueno, recuerden darle like si les gustó el video compartirlo con sus conocidos si son alumnos míos me pueden preguntar en clase o enviar un correo bueno, hasta la próxima y acuérdense que atrás de todos los videos les estoy dejando algo para que vean y acuérdense